Házmelo, hey, girl Sé que estás lonely, girl ¿Dónde estás cuando yo Me moría sin tu amor? Házmelo, hey, girl Sé que estás lonely, girl ¿Dónde estás cuando yo Me moría sin tu amor? ¿Quién te dijo Que lo nuestro No era cierto? Y ya no puedo aguantar el dolor aquí dentro Házmelo, hey, girl Sigue con el mismo phone Jogando prendas en front Necesito tu calor Y volverte desvestida Girl, te dejé una estamada perdida Aunque ya fue eso De tenerte en mi vida Tú me sacas el estrés Una cada dos por tres Baby, loco me tenés ¿Por qué? No me rompiste el alma Con un beso No me perdiste Siempre pienso en eso Y ahora me dejaste a ti Desde el agua por las noches Descubriendo un Andy Nena, ¿por qué eres así? Si volvés a mi cama Házmelo, hey, girl Sé que estás lonely, girl ¿Dónde estás cuando yo Me moría sin tu amor? Házmelo, hey, girl Sé que estás lonely, girl ¿Dónde estás cuando yo Me moría sin tu amor? ¿Quién te dijo Que eres lo nuestro? No eres cierto Y yo no puedo aguantar el dolor ¿Quién te dijo Que eres lo nuestro? No eres cierto Díaz a mi cama Díaz a mi cama Ahí, ahí, ahí Díaz a mi cama Díaz a mi cama DJ Mat Gracias.